Bueno, pues aquí estamos una tarde en San Lorenzo, Mixtepec, Miohatlán, Oaxaca, México. Vamos a ir un rato aquí, a la plaza, al centro, perdón. Aquí está la iglesia antigua, están muchas historias de ella. Ya, venimos a la vuelta un rato. Este año creo que no va a haber fiesta por lo mismo de la pandemia. Pero pues sí, aquí es el pueblo de mis padres, San Lorenzo, Mixtepec. Esta es la iglesia vieja, igual tiene su historia. Muchos años. Esta iglesia aún tendrá muchísimos años, la verdad no sé cuánto tiempo. Pero al ver el tipo de construcción, muchísimo tiempo, ahí está la iglesia nueva por la que fue sustituida esta iglesia. Están casi juntos, tan cerca. Vamos a ver. Vamos a ver. La iglesia vieja. Es una iglesia muy antigua. La iglesia nueva. Vamos a ver, vamos a ver si podemos pasar algo. Aquí está la iglesia de San Lorenzo, Mixtepec. Vamos a pasar un poquito más. Hay gente adentro. Vamos a sacar aquí grabando. Vamos a ver. Aquí también la iglesia. Vamos a ver. Vamos a regreso. Ay, 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 qué bonito está San Lorenzo Y vamos de regreso para nuestra tierra Regreso para mi abatlan Te despido con estas imágenes Y vamos de regreso Espero les haya gustado un poquito de pueblo La verdad es muy pequeño Y a ver que ya regresamos otra vez Están viendo videos El canal, regrese Pues nos vemos Hasta la próxima